Muy bien, el día de hoy vamos a aprender a hacer un sencillo y colorido material para necesitar el soplo de nervios. Para ello vamos a necesitar un geratinero, tijeras, una silicona, pelotitas de ternopor y por último un retazo de tul de 9x9. Bien, vamos a empezar. Primero vamos a echar las pelotitas de ternopor en nuestro geratinero. No es necesario que lo llenemos todo. Como pueden ver solo hemos llenado un poco la parte de abajo. Luego vamos a echar silicona alrededor, justo en el borde de nuestro geratinero. Vamos a proceder a poner el tul para taparlo. Y una vez que lo tengamos bien estirado vamos a cortar los bordes que nos sobra. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no se mueva el tul. Bueno, si nosotros deseamos podemos conseguir blonda para decorar alrededor, así como hace de aquí. Y vamos a esperar a que seque. Una vez que se ha terminado nos va a quedar así como hace de aquí. Y las niñas fácilmente pueden soplarlo. Y bueno, eso sería todo. Chau. 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 Chau.